Hola, ¿qué es lo que se hace? ¡Lo que se hace! ¡Vamos a cantar la verdad, ¿qué es lo que se hace? ¡Y cuando yo te muera! ¡Quiero ver el que pase por las calles de mi pueblo! ¡No te pedía siquiera más! ¡Y lo que me hizo! ¡No te pedía pasando por la posibilidad de frente! ¡Puedo cumplir el que estaba! ¡Vale! ¡En el sitio de la posibilidad con el territorio! ¡No te pedía siquiera me gustaba! ¡Veciana de sus manos! ¡Veciana que en la suerte es de mí, es de por ti, de caravana es de por ti, ¡Veciana de sus manos! ¡Veciana de sus manos! ¡Veciana de sus manos! ¡Veciana de sus manos!